Bienvenidos al taller nuevamente Hoy vamos a empezar lo que ya quería hacer hace rato Que es la serie de pintar con óleos Hoy vamos a ver la técnica El video anterior que hice Que busquenlo ahí, como pintar con óleos Con pintura óleo Es la técnica, es los materiales que necesitamos Hoy ya empezamos a hacer la técnica Y a partir de ahora vamos a empezar a dibujar O pintar cosas Para practicar Lo único que necesitan es Si pueden y no tienen almacenamiento en casa Hay unas hojas que vienen para óleo Dicen papel para óleo Están telados, son geniales Son de fácil almacenamiento Son finitas, están espectaculares Después, es una sola inversión Y la inversión nos va a durar 5 o 6 años Aceite de lino Este está bueno para empezar Después hay otras mezclas Pero aceite de lino para empezar para mi es esencial Pincel Les recomiendo para empezar Un pecer de cerra blanda O sea, el pelito blando para óleo Y este es un número 8 Chato Sencillo Una espátula Estas son espátulas económicas Blanditas No son genéricas No tienen ni marca Después, trapo Remeras Rompan remeras Rompan sábanas Siempre para limpiar Y colores Los únicos colores que pido yo Para empezar a pintar son Cualquier marca Óleo Negro Perdón Es blanco Tengo un blanco gigante siempre Negro marfil Lo pongo en la descripción Un azul ultramar Un rojo de cadmio O rojo permanente Depende de la marca Y un amarillo de cadmio Siempre los de cadmio Son los más neutros normales Ya teniendo esto Empezamos Bien Hoy empezamos la serie de óleos De cómo pintar con óleos Hay muchos cursos alrededor de Para gente experta o intermedia Esto es para principiantes Y para avanzados también Porque Está bueno ver la diferencia En las técnicas de cada uno Pinceles Yo voy a usar dos tipos de pinceles Para que ustedes vean Después cada uno elige sus preferidos Estos son de cerradura O sea, el pelo es durito Se nota así como duro Y esto ya es de pelo blando Estos son pinceles súper económicos Vamos a tener Yo tengo acá una hoja Que son hojas De Para óleo Están enteladas Una paleta Esta es la de carne O compraron algo Las lavan y chau Queda perfecto Ayuda Una espátula Siempre tienen que tener Es una sola inversión Y después Te olvidas Porque el óleo dura muchísimo La espátula Esto lo pongo en la descripción Y después para empezar a pintar Solamente necesitamos Cinco colores No importa la marca Blanco Algún negro O sea, blanco o titanio Siempre que sea Negro o marfil Algún rojo Yo tengo acá un rojo permanente Después ustedes van a ir probando Cada rojo tiene sus propiedades Un azul ultramar Para empezar a estar perfecto Y un amarillo de carne Y empezamos Siempre tenemos la paleta Preparamos los colores No hay que poner más Que una moneda de 10 centavos De las monedas viejas De 10 centavos Vamos a hacer una mezcla En mi copa Yo voy a poner El negro y el blanco Opuestos Más que nada Para mostrarles Después hay diferentes artistas Que preparan sus paletas De diferentes formas Vamos a poner más en medio Un amarillo Ya está medio viejito O se me abrió creo Y se había secado un poco Pero bueno Que no se usa nada de pintura Y toda esta pintura Me alcanza para tranquilamente Un cuadro grande O un cuadro Como tres cuadros chiquitos Hace tiempo ya que estoy pintando Con paletas reducidas Se llama esto O sea, colores primarios Y nada más Y con esto se pueden hacer Todos los otros colores Hay colores específicos Que si yo quiero tener Un naranja hiper brillante Viene ese color La espátula para que es Yo no mezclo colores En acá En donde voy a pintar Sino mezclo siempre En la paleta Yo ya preparo los colores Tengo el azul Un poco de azul Un poco de amarillo Que está medio durito Y ya voy a tener un verde Estoy haciendo los colores secundarios Ahora Esto lo expliqué En una parte del video Que dice La teoría del color Siempre tengo Un pedazo de sábana Un pedazo de remera Para ir limpiando Pinceles y espátula Un poco de amarillo Y rojo Me va a formar Un naranja Limpio bien Porque recién tenía El amarillo Me quedo ahí Un poquito de Con azul Eh, perdón Y un poquito de rojo Con azul Me va a dar Un violeta Y acá Varía las cantidades Que le pongan De cada pigmento Si yo le pongo Más rojo Ahí está más rojizo Todavía Entonces, bueno Le voy a poner un poquito Más azul Y va a empezar A aparecer otro color Es variando a poquito Las mezclas Se hacen acá Y ya ahí tenemos Casi todos los colores Y si yo mezclo Todos Yo mezclo el amarillo Con el azul Y el rojo Me va a dar El marrón Que necesito Ahí me quedó Súper rojizo Entonces le voy a poner Un poquito más de azul Vamos a ver qué pasa Es empezar a probar Y mezclar Y mezclar Ahí se formó Un marroncito Esto es un resumen rápido En el video De teoría del color Es un poquito más Está más explicado Y después A cada color Yo lo puedo acentuar Con un poquito más De color que puse O con blanco Lo bajo Vamos a mostrar acá Un poquito de blanco Vamos a poner el azul Y un poquito de azul Ahí estoy haciendo mi violeta Porque ya tenía rojo El mismo violeta Más clarito Y si le pongo Una pizca de negro Hacemos violeta Un poquito más oscuro Entonces ya ahí Tenemos un degradé De tres colores Se puede hacer Lo mismo con todo Esto es lo sencillo Para explicarlo Que lo entiendan Rapidito Entonces Primer ejercicio Que vamos a hacer Yo voy a agarrar Otra paleta Para que no se confundan Eso tengo un montón Siempre hay gente Que junta estas cositas Primer ejercicio Que van a hacer Los que no saben Nunca hicieron nada Les voy a hacer Un rectángulo acá Para que vean Vamos a tratar De hacer Un degradé De colores Entonces En la paleta Vamos a empezar Con el negro Solamente Pongo negro Un poquito de negro Vamos a hacer Un degradé de oscuro A claro Y vamos a trabajar Con el blanco Bien Mezclo el blanco Con el negro Mezclo bien Piso Yo acá puedo hacer Diez degradés Puedo hacer tres Acá estoy poniendo Un blanco puro Pero con un poquito De lo que mezclé antes Ya se me forma Un gris Súper Más claro Quiero hacer Un poquito más oscuro Mezclo igual Puedo Si quiero hacer Una gama De diez colores Mejor Ahí va el gusto De cada uno Ahí ya tendría Unos degradés Empezamos la pintura Una tapita Yo soy bastante De ahorrar en todo Tapita No hay que tener Una elegante Tapita Esta que juntamos Siempre de gaseosa Con un poquito de aceite Como siempre les digo Esta es mi forma No quiere decir Que es la forma Única y verdadera Un poquito de aceite de lino Por lo general La mayoría De los pigmentos Todos tienen El pigmento Y aceite de lino Que es lo que hace Que la materia Sea tan viscosa Lo que hacemos Con esto Es ayudarnos A que sea más viscosa Un pincelito Cera blanca Estos son kioto Son económicos Y están geniales Mojo un poco Pincel ¿Por qué lo mojo? Para que esté húmedo Pero lo descargo Un toquecito acá Para que no haya Tanta humedad Va a estar húmedo Vamos a empezar Con el color del medio Yo les muestro Para usar pintura Voy a subirlo un poco Son pinceladas Haciendo X Una X Otra X Lo doy vuelta Pongo el pigmento En el pincel Pero lo doy Como si estuviera Pintando sobre Lo que estoy agarrando No sé si se entiende O sea Lo que no quiero Es Que agarren pigmento No sé si se ve Y que quede un montón En el pincel No El pincel Tiene que estar Suave Cada pelo Se tiene que ver Teñido Y esto Para aplicarlo Exactamente lo mismo Podemos hacer X Una Se llama Pincelada Cruzada Puedo hacer Muchas por un lado Todavía no cargué más Miren Y lo que tiene bueno El óleo Es que Si yo lo sigo pisando El pigmento Se sigue expandiendo Todavía no cargo pintura Con solamente la pintura Que tenía el pincel recién Es paciencia Voy pisando Doy vuelta el pincel Sigo pisando Porque la pintura Empieza a subir el pincel Traten de evitar Hacer estos movimientos Porque ahí se empiezan A abrir los pelos Al principio Después ustedes Lo van a empezar a hacer Porque Cada uno va creando Su técnica La forma que le funciona Si ven Todavía no cargué pintura La idea es expandir Lo más que pueda El pigmento El pincel está sucio ahí Yo lo puedo limpiar Todo el tiempo Para agarrar Un pigmento nuevo Por ejemplo Si agarro el gris Este que agarramos antes Si agarramos el gris Que agarramos antes El oscurito este Antes del negro Lo mismo Lo pongo cerca Este pigmento Estaba más seco Porque el negro Estaba más seco ¿Qué puedo hacer? Mojo un poquito el pincel Lo limpio acá Donde tengo mojado La paleta Y cargo de vuelta No quiero que esté Súper no mojado De aceite Quiero que esté Un poquito suave Para que agarre Más pigmento Y se deslice Más fácil Esto es para la gente Que no sabe Absolutamente nada O la gente Que le gusta ver A mí me gusta ver Videos de gente Pintores Para ver sus técnicas Y va sacando Mañas O forma en que trabaja Con el pincel sucio Yo haciendo las pinceladas Estas que venimos Haciendo así Medidas en X Siempre apoyando Todo el pincel Puedo hacer lo mismo Y puedo encimarme Sobre el color Que ya tengo Todavía no cargé pintura Yo estoy estirando Sigo estirando Lo piso Lo doy vuelta Por eso dura Tanto el pigmento Miren Todavía usé Recién Dos cargas De pincel De pintura Voy haciendo Pinceladas cruzadas Y se empieza A fusionar ¿Por qué? Tarda tanto En secarse No es como el acrílico Tarda como Tres días Empezar a Secarse un poquito Y una semana En secarse más Que yo puedo Seguir arriba Y puedo seguir Fusionando Si quiero que se fusione Mejor Limpio el pincel Tengo el trapito Lo limpio bien Y sigo Sigo aplastando La pintura La aplasto Pinceladas cruzadas Cada vez más suave Eso es lo único Y lo más difícil De enseñar Que no se puede enseñar Calculo Que es la presión Que ejercemos Sobre la tela O sea Yo no hago esto Pinto fuerte Yo pinto con la punta Del pincel Hay una teoría Que dice Que no hay que ensuciar La parte plateada De esto En este estilo Más pictórico Entonces voy haciendo Pinceladas cruzadas Y se empiezan A fusionar Los colores Que eso es lo que queremos Y lo que más Cuesta al principio Y si quiero que se fusione más Limpio el pincel Porque el pincel Cuando voy tocando Se va ensuciando Y voy fumando Esos derretes Miren Si yo lo limpio acá Está sucio Y voy fusionando Y así vamos creando técnicas Yo voy a poner un poquito Además de negro Acá ya tengo mojado En la poleta Humedezco un poquito El pincel Humedezco nomás No sobre Que quede húmedo Pongo negro Cargo el color siempre De un lado Del otro Que quede sucio El pincel No que quede Completamente Con una pala De pintura Y si yo pongo El negro al lado Miren Estoy haciendo pinceladas Siempre por el mismo lado Y van jugando Estés con el aceite Igual Tiene poco Tiene mucho Es probar Es desayunerro La pintura Ahí puse el negro Puedo ir limpiando Y hacemos como antes Voy haciendo pinceladas Cruzadas Y un color Lo puedo subir Sobre el otro Y vamos creando Esos degradés Que tanto queremos hacer Que más cuesta El pincel Acá ¿Qué pasa ahora? El pincel está sucio Lo quiero limpiar Puedo usar Un poquito de aceite Para remojar Y que saque El exceso De pintura Sobre el pincel Siempre va a quedar sucio Bueno No se preocupen Pero Sirve Voy a cargar el color Más clarito Que no sé Si en el video Se va a ver Y yo puedo empezar A pintar abajo Para hacer Seguir haciendo El degradé Esto cuando queremos Hacer que se noten Los degradés Si yo quiero que La pincelada Se note O sea Es otro estilo De pintura Que más adelante La vamos a ver También Que es más Impresionismo Y ahí va quedando ¿Vieron? Logramos un degradé De oscuro a claro Usando solamente Dos colores El negro y el blanco Limpio el pincel ¿Qué es lo bueno de esto? Yo puedo estar Dos días Sin tocar la pintura El segundo día Puedo seguir estirando La pintura Porque sigue fresca Eso es lo lindo No es como el acrílico Que se te seca Y no lo uso más ¿Qué puedo hacer ahora? Yo puedo agarrar El color clarito Y como la pintura Está tan aplastada Yo puedo hacer algo Acá en la parte oscura También Si yo pongo El color clarito Miren lo que pasa Lo puedo aplicar Pero ¿Qué tiene? Mientras más lo aplasto Se va a empezar A fusionar Con el color de abajo Y lo puedo subir Para acá abajo Y hacer otro degrade más Porque ahí sí Se me empieza a fusionar Con el color de abajo ¿Vieron? Yo bajándolo Y haciendo pinceladas Cruzadas Va bajando Y hago otra fusión de colores Dentro de la fusión de colores Lo mismo si hago para arriba Yo lo empiezo a subir Y como hay más negro Se me va a formar Un gris más oscuro Y lo mismo si hago en círculos Aplastando color Creo los degrade Y si voy limpiando Voy creando más degrade Y así vamos creando Diferentes texturas Esto vamos a empezar A hacer cursitos A poquito de videos Pero vamos a empezar Siempre con monocromático O sea dos colores Para después De empezar a aplicar Los colores diferentes Esto mismo Lo podría haber hecho Con azul Se lo muestro rápido Y así Vieron Con lo mismo negro Con lo mismo azul O con cualquier otra De las gamas de colores Que tenemos acá Con tres colores Hicimos los restos Y con blanco y negro Podemos oscurecer o aclarar Lo mismo Si yo tengo el verde Le pongo un poquito más de azul Lo puedo oscurecer Próximo curso Vamos a hacer Videitos ya Empezando ya a pintar cosas O sea Esta fue la clase básica Para poder empezar a hacer Los otros videos Que vamos a hacer Bien Espero que les haya gustado el video Hicimos el degradé Más que nada Y ahora vamos a empezar Los próximos Voy a subir un video Haciendo una botella Vamos a hacer una botella Todos Vamos a hacer un paisaje Paso a paso Para que empiecen a practicar Y soltarse la mano La idea de estos videos Es Que sea un curso Para gente Que no sabe nada Y quiera empezar Y tiene el miedo De ir a clase O no tiene nadie Que conozca Que les enseñe Espero que hayan disfrutado Síganme en las redes En Instagram Me pueden mandar Por mensaje privado Las fotos que van haciendo Los trabajos terminados Los procesos Así que Seguro Síganme en las redes sociales